¡Bienvenidos a Torres en la Cocina, imprescindibles hoy en Torres en la Cocina! Vamos a hacer dos grandes platos para gente joven que, vamos a decirlo así, se emancipan o reciben a alguien, se han emancipado ya y reciben a alguien. Lo primero van a ser unos macarrones rellenos, pero con toque. Y después vamos a hacer una brocheta de pulpo, fácil y muy buena. La verdad es que también para sorprender un poquito. Es verdad que le damos un toque más de evolución y hoy tenemos mucha gente joven en el público que va especialmente dedicados a vosotros. Yo ya sé que algunos de vosotros no vivís en casa y algunos todavía vivís, ¿no? Bueno, vamos a cocinar la pasta. Lo primero, para cocinar la pasta es tan sencillo como agua hirviendo, sal y nada más. Tres partes de agua, o sea, tiene que haber abundante agua y bien de sal. Importante no poner aceite, no poner aceite porque el aceite lo que hace es que luego la salsa resbale, patine. Y si os fijáis, el rigatone tiene como estas rayadas, porque luego la salsa se adhiere mejor también. Es el fin de este rayado. Ponemos ya, ¿no? Sí. Esto ya hierve. Que evidentemente hay un sinfín de pastas. Ahí está. Vale, vale, perfecto. Venga, ahí está. Huele que están hambrientos, ¿eh? Y somos muchos. Hay un sinfín de pastas. Normalmente la pasta lo que indique el fabricante, que siempre lo ponen en el paquete, pero en este 11-12 minutos está perfecto. Tenemos chorizo criollo. Chorizo criollo es mitad de carne de ternera, mitad de carne de cerdo y es típica de Argentina. Lo hacen muchísimo en el churrasco, sabéis, a la brasa y está muy buena. Bueno, esto... Se encuentra fácilmente. Esto es para el relleno, evidentemente, porque primero vamos a cocer la pasta y luego le vamos a hacer un relleno. Bueno, es fácil. ¿Por qué ponemos el chorizo criollo? Porque ya viene aliñado. Exactamente. Ya tiene todo. O sea, ya tiene sabor, tiene... Es un chorizo más condimentado y es potente sabor. Entonces no nos tenemos que entretener en si le ponemos más de una cosa o más de otra. Está bien. Para quitar la piel, tan fácil como marcar con un cuchillo, sacamos la piel y solo tenemos la carne. Ahora vamos a ir desmenuzando con ayuda de una cuchara de madera para no rayar la sartén. Que luego hablaremos de los imprescindibles que hay que tener en la cocina por su gente joven o no, gente que se vaya a vivir sola, que tiene que tener, o parejas, que tiene que tener un mínimo que tenéis que tener para cocinar, para tener en vuestra cocina. ¿Le dais a la cocina o no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, sí. Debeis cocinar en casa, que mola. Además, yo te digo, quedas muy bien cuando vienen, imagínate que vienen tus padres o que viene alguien que quieres enamorar o lo que sea. Si tú cocinas, ganas puntos. Vale. Bueno, vamos desmenuzando, ¿eh? Con ayuda de una cuchara, ir desmenuzando. Esto no tiene secreto. Yo voy a cortar cebolla tierna, cebolla blanca, cebolla tierna normal y luego berenjena. Berenjena, sabéis que hay la rallada y la lisa. La rallada tiene menos pepita. Y para hacer esta masa, nos va a venir mejor para el relleno que no la otra. Ya veis que son productos muy fáciles, que se encuentran muy fácil en el mercado o en el supermercado, que se los puedes encontrar tranquilamente. Y luego la elaboración no es difícil. Para nada. Lo que no vamos a hacer, que también lo podríais hacer, es todos los ingredientes que vamos a hacer, juntarlos, gratinar y ya está. Vamos a darle un poco de toque, porque si estáis en casa y lo que decimos, aunque sea para uno solo, hay que darle una presentación estética interesante. Hombre, hay que sorprender. Pero vamos, la verdad es que huele muy bien. Podría ser una butizarra, morcilla, salchicha. Bueno, yo ya veis que he hecho los cortes, que lo voy a explicar otra vez, lo hemos explicado muchas veces, pero lo veo importante. ¿Veis? La cebolla tiene la forma de la raíz, está aquí abajo, yo lo dejo aquí porque esto es lo que nos une, une y hace que no se desmonte la cebolla. Hacemos unos cortes sin llegar hasta el fondo, veis que yo llego casi hasta el fondo, pero no llego hasta el fondo. Y luego ya, con cuidado de no cortarse, porque yo pongo aquí de barrera mis dedos para no cortarme, pues si yo hago así no me corto. Entonces a partir de aquí, si no sabéis, es con mucha paciencia ir cortando y que el cuchillo tiene que rodar. No puedes hacer recto, pam, 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 porque machacas. El cuchillo está para cortar, para darle recorrido. Y fijaros, le vais dando. Fijaros cómo está la berenjena. Está preciosa, blanca, apenas tiene pepitas. Claro, porque es rayada. Dura, fuerte. Perfecto. Venga, fantástico. Aquí ya tenemos la cebolla, ¿veis? Fácil de picar y esto no tiene truco. Ahora sofreiremos un poco también la cebolla. Ahí está. Y bueno, un sofrito, un sofrito. Os digo que son de lujo estos macarrones. Luego, tipo de pasta, sabéis que hay un montón de tipos de rigatones, o sea que podéis utilizar el que más os convenga. O macarrones, también. La pasta luego ya lo que... Lo que pasa de esta pasta... Si puede ser grande es mejor, porque para rellenar, pues bueno, es lo suyo. Rellenados y gratinados, que eso ya es, a mí unos macarrones gratinados, es lo que más me gusta en el mundo. Bueno, yo ya lo hemos dicho muchas veces, que aquí hicimos los macarrones de nuestro hermano David. Hola, David. Tenemos un hermano, el mediano, que cuando vivíamos nosotros nos quedamos muy jovencitos a vivir solos. Nosotros con 17, 18 años, si no antes, no me acuerdo ahora muy bien, nos quedamos los tres hermanos, David, Javier y yo en casa. Y nos lo montábamos fenomenal. Planchábamos, lavadoras, cocinábamos y David hacía unas bandejas de macarrones con todos los restos de embutido que pillaba la nevera y cebolla y demás de llorar. O sea que no hay excusa, al final lo que tienes que hacer es comprar y comprar, tener tus básicos, a lo mejor no te vas a hacer unas grandes, pero empezar por ir al mercado y comprar y comer bien. O sea que a veces dices, bueno, yo paso con sobres, movidas, cosas ya preelaboradas, que te abres, que te cocinas. No, no, hay que cocinar. Hay que cocinar porque es sano, porque es bueno. Bueno, pues son productos vivos, o sea, son productos que te aportan y lo otro no te aporta nada, entonces hay que comer bien. Vamos a rehogar bien, que es importante que esté todo bien cocinado, aunque luego lo vamos a rellenar. Bueno, que es cortar la berenjena un poquito grande, pero bueno. ¡Qué va! Está perfecto, Sergio. ¡Qué va! Bueno, nosotros le vamos a poner aquí un poquito de vino rancio, pero bueno, es opcional. Es un toque. Podría ser vino tinto, podría ser vino blanco seco, podría no poner nada. Nosotros este toque a los macarrones le va muy bien, le va muy bien porque luego le da un sabor, el alcohol se evapora, pero te queda el sabor del vino rancio, que para cocinar es un vino seco, que bueno, va fenomenal. No tengo, pues no le pongo. No sería ningún drama. Así es, fácil. Y si no tiene berenjena, pues ponle pimiento o col o lo que pilles en el de verdura, porque al final verdura, todas sirven, todas buenas. Vale, yo tengo aquí, ahora le pondremos luego para ligarlo un poquito de harina. Ya está evaporado el alcohol. Un poquito de harina que todos tenemos en casa y crema de leche y orégano. Bueno, vamos a sofreír un poquito la harina. ¿La harina por qué se le pone? Ponemos un poquito de harina para espesar. Pero poquito, solo un poquito, para que luego si lo quieres rellenar, te aguante mejor dentro. Exacto, o sea, aguante mejor. Crema de leche o nata líquida. Es lo mismo, lo digo por si a veces decimos crema de leche o nata líquida. Bueno, es lo mismo. Movemos bien. Dejamos cocinar la harina un poquito. Exactamente, la harina para que no sepa crudo. Receta básica, básica, básica. Pero con un poco más. Ya llevamos, yo creo que desde que empezamos, hace tres años y medio, lo que hemos intentado es que cocineis en casa. Venga. Productos muy fáciles, pero con un toque también. Que no sea tan, tan fácil tampoco. Venga, ponemos toda. Orégano, un poquito de orégano seco, queso, tenemos siempre en la despensa. O fresco si tenéis. Sí, pero eso tenemos, pero es más difícil, que va muy bien con la pasta. Luego ya al final le meteremos alguna hierba más que tenemos por aquí, salvia, romero, romillo, lo que queramos. Y ahora ya dejamos reducir para que no se espese bien y se termine de cocinar todo y nos dé mucho sabor. Relleno fácil, ¿eh? Manga, manga pastelera. Mira, ya empezamos. Pues no, no pasa nada, porque manga hoy en día en los supermercados ya y en cualquier superficie te venden la manga. El tema es, y tenerlas en casa va muy bien, va súper bien. Para rellenar el tema es que nosotros, como tenemos práctica, pues lo cogemos con la mano, porque también, y porque somos dos, pues coges, pam, y vas poniendo y tal. ¿Qué pasa si no tienes un vaso o lo tienes en casa? Eso seguro. Para rellenar la manga tú solo, pues lo que haces es poner en un vaso, lo abres y luego ya, pam, con las dos manos puedes trabajar y meterlo. Luego cerrar y te ayuda a rellenar. Si es que lo quieres rellenar, si no lo quieres rellenar, nos olvidamos de la manga, lo mezclas todo, le pones el queso rallado y lo gratinas. Exacto. Fijaros cómo queda, que queda una masa compacta, homogénea. La harina le ha dado el espesor, están todos los ingredientes, que tiene mucho sabor, muy buen sabor, de verdad. Mira, voy a escurrir la pasta. Y ya he probado de sal, o sea que de sal y pimienta está perfecto. Ahora te lo digo yo. Hombre, aparte de que el criollo, la salchicha criollo, le da bastante sabor. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Muy bueno. Hace tiempo que no coméis tan bien. Bueno, cuando vais a casa los padres sí, pero esta ya veréis. Voy a escurrir la pasta ya. La pasta ya sabéis que dejarla un poco al dente, sobre todo cuando después la vamos a meter a gratinar, es imprescindible. Siempre darle un minuto menos porque se va a terminar de cocinar en el horno. Bueno, mirad lo que decía Sergio. Al tenerlo aquí, sale súper fácil, ¿eh? No tiene ninguna complicación. Ya lo tenemos dentro. Veis que está un poquito al dente, que está cocinada, pero está un pelín al dente, ya se ve. Entonces, uff, ya la quema. Bueno, ahora lo vamos a poner en una bandeja, bandeja de horno, o tú vas rellenando y yo pongo la bandeja, como quieras. Venga, y ahora sin quemarse, nosotros ya sabéis que aquí vamos con las prisas siempre y demás. Sí, habría que dejar poner un poco tibio, pero... Si lo queréis rellenar, ¿eh? Nosotros ya sabéis que es algo que hacemos porque la estética también es importante. Bueno, si ya lo rellenas, quedas en casa de cine, ¿no? Como diciendo... Pues dices, oye, ¿y cómo lo has hecho esto? Pues dices, pues mira. Y aparte, ¿qué? Truco mío. No cuesta mucho. Truco tú. No cuesta nada y marcas la diferencia ahí, pero realmente. Vale, yo voy a ir rallando un poquito de queso, queso que además nos va muy bien para sacar las puntas de queso. Yo tengo un parmesano viejo, aquí bastante viejo, rallarlo y ya está, no tiene más historia. Bueno, y de azabal, manchegos, también que tenemos muy buenos quesos aquí en nuestro país. Y al final es el queso que mejor te vaya, que más te guste o que tengas en la nevera. Que puntas siempre hay en la nevera. Y luego ya simplemente gratinar y luego consumir y queda jugoso, queda buenísimo. Y ahora os daremos los básicos, que es el título del programa de hoy. O sea, ¿qué es lo mínimo o qué es lo básico que hay que tener en una cocina para poder subsistir? Luego me diréis lo que no tenéis, que eso me interesa. Para poder cocinar bien... O nos diréis lo que nos falta también, que eso también está bien. Que no hace falta grandes materiales ni sofisticados. Con un básico realmente se puede cocinar de todo y no hace falta tampoco mucho. Venga, pongo cuatro encima y ya está. Venga, queso rallado y vamos con los imprescindibles. Y a gratinar. Tenemos el gratinador a tope. Ya empiezas a comer, espérate, ¿no? Yo tengo un hambre ahora ya que... Vale, Sergio. Dale ahí. Haremos más, ¿eh? Haremos más. No os pongáis nerviosos. Venga, ponemos aquí. Venga, vamos con la escuela, con los básicos. Venga, al horno. Gratinar, que esto va a tardar bien poco. Porque lo tengo. También, para ahorrar, yo lo que hago es poner la bandeja arriba, bien arriba. Que toque el... Veis ya casi que sea bien cerca del grill. Y de esa manera, pues, nos tardará menos. Venga, vamos allá. Será mucho más rápido. Venga, ¿qué tenemos como kit básico? Bueno, tenemos varias cosas. Lo primero que hay que tener, y es muy importante, son sartenes y ollas de dos tamaños. Mínimo para cuatro o seis personas. Porque si invitas... Y con que tengas dos ollas y dos sartenes es más que suficiente. Yo creo que con eso es suficiente. Un colador, que sirve de escurridor, que sirve de colador, que sirve para tamizar, que sirve para mil trucos que os hemos enseñado, que va muy bien. Bandeja, incluso como vaporera, ¿eh? Si esto lo pones aquí dentro y luego la tapa, o sin tapa, te sirve como vaporera. Luego, imaginación al poder. Luego, un vaso medidor, porque si tienes una receta la tienes que medir. Un bol, un bol para tus ensaladas, para tus vinagretas, para cosas que tienes que recoger. Un bol es imprescindible. Y luego, fuentes de horno. Fuentes de horno, que tienes que tener un par, como por ejemplo ahora para gratinar los macarrones. Pues entonces ya lo tienes ahí. Estos son imprescindibles. Y después, cuchillos. Un cebollero, que es un cuchillo grande. Cuchillo de pan, importante. Cuchillo de sierra. Una puntilla, que es un cuchillo pequeño, para cosas más pequeñitas. Pinza. Las pinzas son muy importantes también, ¿eh? Un rallador. Unas tijeras. Las tijeras no pueden faltar. Y después, un batidor de mano. Una espátula, un cucharón. Y esta espumadera. Una espumadera para sartenes, sobre todo, para no rayar las sartenes. Después, tenemos un batidor. 700 vatios es importante, porque así no se nos quedará corto. Porque a veces cuando queremos batir y no tiene potencia, nos quedamos ahí. Se queda, más vale la pena invertir un poquito más ahí. Y después, muy importante también, una tabla de cortar para no desafilar los cuchillos. Tenemos que se mantengan bien afilados y para eso la tabla es fundamental. También film, papel de aluminio y también papel de horno que tenemos que tener para las diferentes preparaciones. Y no nos podemos olvidar de la limpieza de todo esto. Entonces hay que tener estropajos, valletas y jabón. Y luego también tenemos aquí alguna bolsa zip, queso para conservar muchos ingredientes. O ya irse mucho más a la técnica y hacer alguna cosita más complicada. No, es que esto sí te sirve como manga también. Oye, ¿no tengo manga? Pues pam, yo tengo aquí una manga de zip que lo pongo dentro, le corto la punta y hago una manga para rellenar los macarrones. Sirve para muchísimas cosas. Exacto. ¿Os falta algo aquí o no? No, no, está todo cómodo. ¿No? Venga. Ya está, yo los macarrones que no se los quemen ahora, que si no... Algo verde. Con eso es suficiente. Con eso ya tenéis bastante como para iniciaros... Cuando coge este color, que está crujiente, crujiente. ¿Cómo huele esto? Venga, yo tengo aquí un poquito de... Ya que tenemos... De salvia. Ahora está, incluso, es que ya se ve orégano fresco. Bueno, es opcional, ¿eh? Ya decíamos... Si tuviéramos, ya sería... Lo he visto ahí antes y digo, va, secundario, secundario. Ponemos un poquito y ya tendremos esta magnífica pasta. Vamos ahí. Venga, ahí está. Primer platazo del día. Vamos allá. Bueno. ¿Qué pasa? ¡Sí! 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 Gracias.